Una persona que no tiene pan para hacer lejemishne, él tiene una sola jala, pero él tiene en la casa galletas, matzah, cosas mesonotas, ahorita la pregunta de él es si él puede agarrar otro mesonot y con eso que se llame lejemishne para tener dos panes en Shabbat, o algo mesonot no se junta con algo amotzi y ya no se va a llamar que él está haciendo lejemishne en este caso. Sobre esto, el Mahatid Ashe que él trae que es Mahloke Taz y Magena Abraham. ¿Cuál es el Mahloke Taz y Magena Abraham? El Taz dice claro que no se puede hacer lejemishne sobre algo que es mesonot, eso no sí. Del Taz no hay tanta prueba porque el Taz es muy mahmir en la salajot del Ejemishne porque él opina que el Ejemishne es de la Torah, que la obligación de hacer dos panes en Shabbat es una obligación de la Torah. Si él opina que es una obligación de la Torah, seguro que él va a hacer más mahmir, entonces no sé cuántas pruebas se puede tener. Y él trae un Magena Abraham que dice que se puede. ¿Cuál es el Magena Abraham que dice que se puede? Había personas que ellos no podían comer una masa que tiene agua. Ellos hacían la masa en vez de con agua, la hacían con jugo. En ese caso, la masa es una masa mesonot. Dice el Magena Abraham que se puede hacer con eso lejemishne. Vemos claro que algo mesonot se puede hacer lejemishne. ¿Cuál es el problema? Que en ese caso, el único pan que tenían era ese. Si es el único pan que ellos tenían, para ellos es como que una persona está fijando su sudad sobre eso. Si una persona fija su sudad sobre eso, en ese caso seguro que vamos a decir que sirve para el Ejemishne porque se vuelve a motzi. Como todos sabemos que una persona come una cantidad grande de mesonot, se vuelve a motzi porque esa es su comida. Aquí, la comida de ellos era eso, seguro que van a decir a motzi. Es como la matzah en pez. Y se puede seguir traiendo una prueba. El man, la Torah dice que el sabor del man era ketzapijit vidash. Entonces, era un sabor dulce del man. Era un sabor dulce. En el desierto, ¿cómo hacía el Ejemishne? Con man. Seguro que en el caso de que la comida de la persona es algo dulce, yo le voy a decir que eso va a ser su comida de Shabbat. Eso sirve para el Ejemishne. La pregunta es en el caso de que él tiene pan. Él va a comer pan como toda la gente y solo el mesonote lo quiere asociar para el Ejemishne. En ese caso, ¿cuál es la halaj? Viene el Rabá de Yosefi y dice, se podría decir que es Zafek de Rapanalakkel y hacerlo sobre mesonot. Porque nosotros sabemos, cada mesonote en el mundo tiene dudas si es mesonoto o a motzi. Entonces, siempre hay una posibilidad que sea motzi. Si hay una posibilidad que sea motzi, por la posibilidad de ser a motzi, por eso se podría decir. No solo eso. Si una persona come mesonot, una medida grande, no estoy hablando de un guiso. Un mesonot horneado de una masa gruesa y grueso que tenga un tamaño. En ese caso, la persona puede decir a motzi cuando come cantidad. ¿Cuál es el motivo? Porque tiene forma de pan. Así le llama la halaj. Torita de Nam. Si yo le estoy llamando al mesonot que tiene forma de pan, ya le estoy llamando pan. Si le estoy llamando pan, existe la posibilidad de usarlo para el Ejemishne. La halaj, seguro que el que tiene pan, que agarre pan. Pero si no tiene pan, puede agarrar un mesonot para juntarlo. Porque hay mucha lógica para permitir el mesonot como el Ejemishne. ¡Suscríbete al canal!